Luis Miguel, yo creo que Alfredo me conoce un poquito más, Atilio, yo pertenezco a la Federación Agraria. La verdad, ojalá pueda decir todo lo que tengo que decir, no es cierto, pero con todo respeto. Estamos pasando por un momento muy difícil, muchachos. Los productores agropecuarios estamos pasando por un momento muy, pero muy, muy difícil. Vos bien lo sabés, Luis Miguel, la producción de Atilio no es la de Córdoba, no es la de la Pampa Húmeda. Está bien, yo reconozco que de tres años perdimos dos cosechas. Una de las cosas que tal vez nunca se había visto. Eso lo reconocemos nosotros. Reconocemos todo eso y reconocemos que por qué estamos endeudados. Pero yo lo que no entiendo es por qué no poder salvar a aquel productor. Yo te digo, yo voy a dejar a ser productor en este momento. Después de 45 años tengo que dejarlo. Tengo todo en venta. Y así como yo, un montón de muchachos. No puede ser que el Banco Nación en este momento tengamos que vender el cheque al 70% Luis Miguel. No puede ser que la Agronación nos haya sacado del pozo de la refinanciación, porque tuvimos que refinanciar con la Agronación. Y nos hayan puesto el 56%, el 65% retroactivo para atrás. No nos respetaron, no nos respetaron cuando hicimos el negocio. No te lo pregunto que te lo diga, porque vos ya conocés todo esto y no quiero extenderme. Porque es por ahí, aquí hay con otro que quiere hablar. Es decir, todas esas cosas nos han afectado de tal forma que nuestras deudas son inmensas. Queremos vender las cosas, a ver si podemos salir. No sabemos a quién, porque nadie te compra nada. Bueno, nos volcamos un poquito hacia la gradería, que ese es un poco el tema tuyo Luis Miguel. Vemos la cantidad de vacas de cría, vacas preñadas que se están vendiendo en este momento para el productor hacerse de liquidez de plata. Es impresionante la cantidad de vientres preñadas que se están vendiendo. Se están vendiendo terneras. Ahora si yo soy ganadero en este momento y tenía terneras para vender, las ofrecí para madre y vale mucho más venderlas al gancho. Entonces, yo te pregunto Luis Miguel, ¿qué piensan ustedes, hacia dónde se van a orientar para que el productor pueda seguir? Yo creo que yo ya de mi parte no voy a poder seguir. Pero a ver que quién, el que queda de pie, que qué productor es el que pueda seguir con esta situación. Es ingobernable, insostenible que un productor pueda vivir con un crédito al 70%. Es imposible. Por eso lamentablemente, es decir, me ahogo, no puedo hablar en este momento porque siento una pena muy grande. Porque nosotros confiamos, confiamos mucho en ustedes y tenemos la mayor parte de entrerrianos en el gobierno. Eso es lo que más me duele en el corazón. Porque tenemos muchos entrerrianos. Y esos entrerrianos nosotros esperábamos una gran respuesta y un gran apoyo. Gracias por ver el video.